Tauro, estás pensando mucho en una persona desde hace varios días atrás. Parece ser alguien que te relacionaste emocionalmente. También puede ser un amigo o una amiga, ¿no? Pero yo veo que hay una relación emocional fuerte y a pesar de que hay distancia, al parecer, los pensamientos siguen allí. Yo siento muy fuerte que se acerca un encuentro con esta persona. Mejor dicho, viene un acercamiento con esta persona que tanto estás pensando. El Rey de Oros habla de orgullo. No me hago cargo de lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando, sino que lo trato de ignorar. Pero al final, sí o sí te enfrentas a eso. Es una semana donde se presentará una injusticia contigo o vas a sentir que alguien de pronto no es justo contigo. Y entonces yo siento fuerte que es importante que lo digas, lo menciones, lo expreses. Nadie tiene por qué venir a pasar por encima de usted. Habla mucho de cuestiones de trabajo y de familia, ¿no? Yo siento muy fuerte que ya no te vas a conformar con las migajas que te dan. Yo siento que aquí hay una... como que te revelas ante algo o ante alguien. También veo muy fuerte a una persona, específicamente una mujer, que viene aquí a decirte algunas cosas y dice, es momento de decirle a esta mujer que se busque su lugar y que, por favor, te deje en paz. Veo muy fuerte la envidia cerca a tu energía, mi querido y amado signo de Tauro. Esto es lo que viene para ti. Quédate porque te voy a contar con mucho detalle qué trae esta semana, qué viene, qué hay, qué se aproxima. Si no le has dado like a este video, te invito a que lo des. Me dejes un mensaje, un comentario. Yo feliz y encantada de saber que tú estás detrás de pantalla mirándome, que todos los días esperas mis videos. Y en especial que voy a crear mi tienda virtual y me encantaría que tú estuvieras presente. ¿Listo? Mira, 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 esa mosca. ¿Viste la mosca? ¿Viste la mosca? Las moscas generalmente se asocian mucho con energía negativa. Siento que tienes que proteger tu energía, Tauro. Es importante que, por favor, si puedes buscar agua sagrada, búscala. De lo contrario, coge en un vaso y intenciona el agua. Di con esta agua, purifico mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, me protejo a mí mismo. Protege tú un agua y te la tomas. Porque esa mosca rondando por aquí es como que no falta mosca en leche, ¿no? Como que queriéndote sabotear o queriéndote dañar algo me da la impresión, ¿sabes? Bodega del gato. Celebrando tus triunfos. No sé si tienes una mascota. Dice que es importante que cuides mucho tu mascota. Sobre todo la mosca. Me da como esa impresión de que los animales pueden recepcionar las energías, ¿no? Por ahí hay mucha envidia en tu entorno. Y tu animalito puede ser tu protección si es que lo tienes, ¿sí? También dice, si ves un gato, no te le acerques, ¿vale? Son impresiones que me están dando en este momento. Y me habla mucho de celebrando tus triunfos. Es como si esta semana fueras a recibir algo grande, ¿sí? Algo grande viene, te ganas algo, algo bonito viene. Y te hará sonreír y te hará estar muy feliz y muy contento. Esto es lo que viene esta semana para ti, Tauro. Veamos qué mensaje especial te dan mis ángeles como decreto esta semana. Mi corazón bello. 55. Un cambio sustancial está en su futuro, Tauro. Acepta el cambio. Una necesidad de superar sus inseguridades y dejar ir sus miedos. Escriba, estoy evolucionando. Vas a evolucionar. Deja el miedo y enfréntate a lo que creas que es injusto o que no mereces. Es importante que tú mismo, tú misma, empieces a darte ese cambio tan merecido, ¿ok? No más injusticias para Tauro. Es tiempo ya de seguir tu corazón, ¿vale? Energía central del signo de Tauro para esta semana. Conecto fuerte contigo para ver qué es lo que viene, qué es lo que hay. Tauro, conecto con tu energía actual. La carta del 3 de espadas. Parece ser que esos pensamientos de esa persona es alguien que quizás ahorita mismo no está en contacto contigo o probablemente alguien que te dolió, que te hirió, que ahorita mismo se alejó. El 3 de espadas también podría estar representando recuerdos, ¿no? Yo siento que en tu mente hay algo, algo que te dolió o que te hirió o algo que te está generando inseguridad, miedo o te está generando cierta ansiedad. El 3 de espadas como energía principal es una persona que puedes ver que aunque le está doliendo algo y le está rompiendo, no opta por quitarse las flechas del corazón, sino que las deja allí, ¿sí? Es importante que desde hoy empiezas a hacer situaciones, acciones que te ayuden a quitar esas punzadas en tu corazón. Es tiempo del cambio, Tauro. Es tiempo del cambio. Si energéticamente el 3 de espadas habla de traición, pues es una carta donde se ve que alguien tuvo que haberle puesto esas flechas allí, ¿no? No se lo hizo él mismo o ella misma, alguien más se lo hizo. Entonces dice, ojo con quien consideras tus amistades o gente que te quiere porque en el fondo hay mucha envidia. Lo dije desde el inicio con la mosca, lo dije con las energías que sentía. Cuídate mucho. Energía a favor, mi corazón bello. La carta de la justicia divina. Me encanta. Me encanta. Bendito sea Dios. La justicia divina dice, pues no estás solo, Tauro. Vos no estás solo. Vos estás muy respaldado por los ángeles, por los familiares que están en el cielo cuidándote, por gente que realmente te ama. Vos no estás solo. El universo está contigo. La energía está contigo. Fuerza, ánimo. Vamos para adelante. Se viene a hacer algo grande para ti. Un triunfo importante. Viene una celebración también gigante. Dice, no te des por vencido, Tauro. Vas hacia adelante. Vas con fuerza. Vos podés. La justicia divina viene a poner en orden todo aquello que en este momento te esté ocasionando intranquilidad, lágrimas, tristezas, desorientación. Energía en contra. Hay que tener cuidado para esta semana. La carta del cuatro de oros. No cerrarse a las cosas. No ser tan terco. Y tratar de quizás abrirte un poco y soltar eso que a veces te tragas tú. A veces te tragas las cosas. No las comunicas. No las dices. Y es importante dejarlas salir. Pones muchas barreras para ingresar a tu entorno. Y es completamente normal como mecanismo de defensa. Pero dice aquí, como sale en contra, que es momento de abrir eso. Es momento de abrir las puertas y dejar salir. ¿Listo? Trabajo y dinero. La carta del loco. Habla de sorpresas importantes tanto en el trabajo, sí, como en la parte económica. Por ahí un dinero que no estabas esperando vas a poderlo usar de una muy buena manera. La carta del loco representando también que en el trabajo viene una sorpresa importante. Si no tienes empleo, dice que probablemente te pueda salir uno moviéndote del lugar en el que estás ahorita mismo, que puede ser o se ve muy prometedor para ti. Referente a tu energía sentimental, mi corazón bello, ¿cuál es la energía sentimental que se puede sentir, ver o se puede percibir para las personas del signo de Tauro? Me dicen que te dé primero con oráculo. Voy a dártelo con oráculo. Primero oráculo. ¿Qué hay para Tauro? ¿Cuál es el consejito que me le dan? Gracias. Sal, disfruta, ábrete, no te cierres, tiempo con amigos, haz algunas salidas fuera. Fuera de casa, dates fuera de casa, disfruta el momento, vive el momento presente, no te enfoques en el pasado ni en lo que duró ni en lo que hirió. Disfruta tu soltería si es que lo estás ahorita mismo, disfruta tiempo contigo mismo, también me están diciendo, ¿ok? ¿Cuál es la energía sentimental para mis Taurinos y Taurinas? Ay, a mí me encanta el signo de Tauro, me encanta el signo de Tauro, te digo. Paje de Oros. El paje de Oros es una carta muy bonita porque mira que hay una chica cuidando a su planta. Su planta es sus emociones. Las está cuidando, las está regando, está muy pendiente de ella, se empieza a florecer bonito, la cuida. Entonces yo siento que ese va a ser tu mood en el amor, ¿no? Como que esta energía de tristeza, de pensar en el pasado, como que se va a ir diluyendo a la medida que van pasando los días y empiezas a cuidar más de ti y empiezas a estar más tranquilo y empiezas a estar en calma, en paz, en tranquilidad. El paje de Oros me está representando una energía de nuevos comienzos. Por ahí hay alguien que ya conoces a quien le gustas mucho y es muy probable que exactamente en las próximas horas o dos días máximo, esta persona se arriesgue en tomar la iniciativa con usted. Sí. Pero el amor no llega a la casa y va a tocarte la puerta, Tauro. Vos tenés que salir, disfrutar, conectar con tu entorno. ¿Listo? Solteros y solteras de Tauro. Rey de Oros. El Rey de Oros, puedes observar aquí, que es una chica muy florecida, que ha cuidado mucho sus plantas y ahorita mismo se siente tranquila, se siente linda, se siente bella, se siente en paz. Este eres tú, Tauro, representado en el tarot. Se asombra mujer, el tarot no tiene género. Me dice que esto es lo que viene en el amor, ¿no? Como que los solteros y las solteras van a empezar a sentir mucho mejor, van a empezarse a cuidar más, a tener hábitos, detalles contigo mismo. Yo siento que vas a estar centrando mucho tu energía en ti. Y me gusta mucho lo que veo porque es como que dejas de lado esos pensamientos con esta persona. Dices, como ya no quiero pensar más en ti, me voy a estar enfocando en mí. Probablemente es porque ves algo y ese algo te puede impactar y dices, no más. Probablemente ves algo y dices, no más. Prefiero darle la espalda a esto que seguir aquí. No más, me retiro. Ajá, sí. Me retiro, me prefiero a mí mismo, me cuido a mí mismo. No quiero nada que, no quiero más estos pensamientos negativos. No quiero estas inseguridades. No quiero esto roto, esa persona rota, incompleta. No la quiero. Me merezco todo lo bueno, lo bonito. No esto. Me retiro. No quiero. Es lo que yo veo. Solteros y solteras dicen adiós para enfocarse en sí mismo y abrir las puertas a lo nuevo. Aferrarse, no aferrarse, no aferrarse a esto. Suelto definitivamente. Tauro es lo que veré para ti próximamente. Vuelvo y te repito. Hay una persona a quien le gustas mucho que tomará la iniciativa en las próximas horas o días. Tauro es la persona con la que fuertemente está conectando. La carta del hierofante. El hierofante es una carta que se representa mucho con el saber escuchar, con las intenciones de una persona, que son buenas, ¿no? Quizás habla mucho de los amigos, porque cada vez es compartir con amigos. Yo siento que a ti es importante que compartas con otro tipo de entorno. Yo siento que estás muy cerrado, como si tu energía girara en torno a esta conexión, a esta persona. Como que no te atreves a moverte a otro vínculo. Yo siento que estás como esperando algo de ese personaje, ¿no? Y puedes ver que es un personaje muy lujulioso, muy seductor, muy, no sé, que va en contra como que de las normas, de las reglas. Como que tiene un pedazo muy picante, muy extrovertido. Una persona que quizás tiene algún tipo de actitud como que no es legal. Entonces, yo siento que aquí como que estás atrapado o atrapado en una energía, yo puedo decir, un poco adictiva. Que es lo que hay que soltar. Sí, es lo que hay que soltar. Yo siento fuerte que quizás, Tauro, lo que esperas de esa persona no será en el momento preciso, no será ahorita. Quizás puede ser más adelante, sobre todo porque a esta persona le falta como que quemar ciertas etapas, ¿sí? Para poder centrarse como tú lo deseas, ¿vale? Pero es importante que sepas que esto no es ya. Y me dice, mientras esto ocurre, es importante que sueltes. Mira, es raro lo que te voy a decir, pero soltando es la única manera que las cosas puedan darse. Esto es algo raro, sí, pero es así. ¿Qué consejo especial te da mi corazoncito hermoso? Ajá, sí. No querer atrapar y poseer. Suelta, suelta. Dudas tienes tú. Si esperar o no a esta persona. El tarot dice, sigue con tu vida, vive tu vida. Sí. Ley de Morphe. Lo que va a pasar, pasará. Clarificando tu energía. Hay una conversación importante que vas a tener con esta persona en donde se te van a aclarar muchas dudas. Esta persona también ha estado pensando mucho en ti. Ha estado reflexionando muchas cosas contigo. Es una persona que al final yo siento que sí que tiene emociones y sentimientos por ti, pero es que está en otra etapa, ¿sabes? Está en otra etapa. Conecto con las parejas. Bueno, parejas con muchas dudas, con muchas inseguridades y miedos quizás. Parejas con muchas cosas por decir. Parejas con muchas cosas que se tragan, que se callan. Parejas con pensamientos un poco tristes, autosaboteándose. Es importante que se hagan modificaciones aquí, Tauro. Siento que, vuelvo y digo esto, como si tu energía girara en torno a una sola persona. Yo siento que hay que soltar. Yo siento muy fuerte que aquí es importante que quites esa rigidez mental que traes con contra. A tu pareja. Yo siento que fuerte que aquí hay que empezar a ver por sí mismo. Yo siento que aquí hay cierto apego. Es importante que lo tengas claro, ¿no? Yo siento que aquí hay cierto apego, mi querido y amado Tauro. Es importante abrir las rejas para permitirle esa flor florecer como se debe. Yo siento muy fuerte que hay amigos o amigas que te harán ver la luz al final del túnel y que te van a guiar en este camino. Tauro, es importante que sepas que es una semana donde hay que hacer una transformación interna en cuanto a tus emociones si tú estás en pareja. En cuanto a exes, exparejas, personas del pasado. Vigilándote, observándote, mirándote. Te ha pensado mucho, va a estar observándote, va a estar pendiente de ti. Va a ver si todavía hay oportunidad o no. Va a ver si tú todavía le estás esperando o no. Va a darse cuenta si puede renacer algo entre ustedes o simplemente no. Y en especial yo siento que puede... Esto va a sonar muy feo de mi parte, pero es como que va a ver si tú le puedes dar de comer al pajarito otra vez. Es como si esta persona viniera a tantear si todavía hay oportunidad contigo o no. Pero yo siento que va a encontrar a un Tauro enfocado en sí mismo, ¿sabes? Yo siento que hay un acercamiento de alguien del pasado, pero va a encontrar a un Tauro muy centrado en sí mismo y será muy difícil sacarte como de que ese enfoque. Muy ilusionado, muy ilusionado de que las cosas pudieran funcionar, ¿no? Carro. Reparar. Quieres reparar lo que dejó ir en ese momento. Signos con los que vas a estar vibrando tú. Cáncer, Aries, Virgo, Scorpio, Géminis y Acuario. Iniciales de nombres de personas con las que probablemente vas a estar conectando, hablando, saliendo, pensándote o teniendo algún tipo de acercamiento. Si te gustó esta lectura, no olvides darle like. Yo feliz y encantada de tenerte aquí. Te pido excusas que el video salió un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Te quiero. Chao.